Hola amigos, hoy estamos en Venecia y con este vídeo le voy a hacer una explicación de dónde dormir aquí en Venecia, así que pueden saber cuáles son los barrios mejor y las zonas mejores donde pueden alojarse cuando llegan aquí en Venecia, porque Venecia es una ciudad muy grande, depende si vienen en tren, en carro o en autobús, hay varias zonas que le puedo recomendar y ahora se la voy a explicar, aquí le preparé una mapa de la ciudad así que pueden ver bien dónde alojarse. Esta es la estación del tren que es donde van a llegar si vienen en tren, aquí al final de esta calle van a encontrar Piazzale Roma, ahora se lo voy a mostrar también en el mapa y cuando salen de la estación del tren van a llegar en este barrio que se llama Canareggio, que está aquí y en Canareggio van a encontrar muchísimos hoteles que ahora se lo voy también a mostrar Pero antes de mostrarles los hoteles le voy a, le preparé una mapa de la ciudad así que pueden ver cuáles son las mejores zonas donde alojarse aquí en Venecia Esa es la parte de Santa Lucia que es donde estamos ahora y si van llegando con el tren van a llegar aquí en esta estación que no es Mestre porque Mestre es la estación antes de Santa Lucia Si van llegando en autobús o en carro entonces van a llegar en esta parte que se llama Piazzale Roma que es donde también pueden estacionar el carro por 24 o 25 euros por un día por 24 horas Ese es el barrio de Canareggio que está cerca de la estación central de Santa Lucia y aquí van a encontrar muchísimos hoteles que ahora se lo voy a mostrar y vamos a caminar también en esta calle que es donde van a encontrar todos los hoteles si quieren dormir en una en el canal grande donde hay muchísimos hoteles panorámicos ahora se lo voy a mostrar también porque hay varios en todo el canal grande también aquí en la estación ferroviaria hay muchos hoteles que están en esta calle y que tienen el balcón en el canal grande como aquí todo esto son hoteles, Hotel Principal, Hotel Bellini, Hotel Continental que tienen el balcón y la vista panorámica en el canal grande también en la parte del Rialto les voy a mostrar algunos hoteles donde pueden dormir si quieren dormir cerca del Rialto y cerca también del canal grande vamos a ver también mucho y varios hoteles cerca de San Marco si quieren estar en una posición super central vamos a ver los hoteles aquí cerca de San Marco y también aquí en la parte del Riva de los Schiavoni que es donde van a encontrar todos los hoteles de 4 y 5 estrellas como el Hotel Danieli que está justo aquí esta es Venecia y también hay tantísimo y muchísimos hoteles en el centro en las calles del centro cerca de Piazza San Marco que se lo voy a mostrar entre del Teatro La Fenice que está aquí y Piazza San Marco que está aquí hay varios hoteles que están super lindo aquí claro son un poquito más caro porque aquí esta parte y la parte del Rialto es la parte más caro donde dormir en Venecia y también si tienen muchas maletas tienen que agarrar el vaporetto aquí salen en Piazza San Marco y después caminar en las calles del centro cerca de Piazza San Marco de Rialto y van a buscar un hotel cerca 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 del centro es de Venecia amigos y ahora vamos a ver los hoteles antes aquí en la zona de Canaregio después vemos todo el Canal Grande la parte de Piazza San Marco y la Laguna y después los hoteles en el centro y espero que les va a gustar este vídeo y lo van a encontrar útil y ahora estamos justo arriba del canal grande cerca de la estación del tren y vamos. Este es el hotel Santa Chiara 4 estrellas aquí en Piazzale Roma, súper recomendado si van llegando en autobús y tienen muchas maletas aquí en los autobús y después pueden llegar al hotel caminando o también en carro. Si van llegando en carro lo van a dejar aquí en este estacionamiento y después pueden caminar hasta el hotel. Este es toda Piazzale Roma donde hay también otros hoteles. Aquí hay el hotel Olimpia también súper cómodo justo aquí en la plaza y después de Piazzale Roma es muy fácil visitar Venecia pueden caminar cerca del canal grande que es este hasta San Marco hasta Rialto o también pueden agarrar el vaporetto. La parada está justo aquí y de aquí pueden empezar el tour en Venecia. Esta es Piazza San Marco y si quieren dormir aquí la zona es esta y está muy bien conectada y todo bien organizado. Esta es la zona de la estación del tren de Santa Lucia. Aquí también hay muchísimos hoteles donde pueden dormir si llegan en tren. Es muy recomendado para no llevar maletas como estas chicas es muy recomendado salir de la estación del tren y buscar un hotel justo aquí en el barrio de Canarello que ahora se lo voy a mostrar. Entonces llegan de aquí con el tren salen y aquí hay varios hoteles. En aquella estación de Santa Lucia caminan un 50 metros y empiezan a encontrar los hoteles. Este es el primer hotel Bellini, cuatro estrellas. Este es el primer hotel de La structura, cuatro estrellas. ¿Ven qué lindo que está? Están con los subbalcones salen y están justo aquí. Este es el ponte de Guizcalci y la estación de Santa Lucia está aquí en esta esquina. a unos 30 metros. Aquí hay otro Hotel Universo, super central también, un Hotel Tres Estrellas, pequeñito pero también muy típico y lindo. Aquí hay un Hotel Belle Epoque, Tres Estrellas, que hay una casa que se llama Logi, es como una pensión un poquito más barata, que se llama Carrettoni Locanda, pero también muy central. Aquí hay un Hotel Principe, cuatro estrellas, super lindo, porque también tiene un balcón en el Canal Grande, como pueden ver aquí, hay la terraza con el balcón justo en el Canal Grande. Aquí de otro lado hay el Hotel Nacional, Tres Estrellas, miren qué lindo este edificio. Aquí el Hotel Continental, donde también tiene restaurante y bar abajo, cuatro estrellas. Y también tienen vista panorámica en el Canal Grande desde el bar. Este es el edificio. El Canal Grande está justo aquí. Aquí el Hotel Caprera, dos estrellas, en esta calle pequeñita. Aquí está, justo al final. Es muy cómodo, muy típico, muy particular. Aquí el Hotel Adriático, dos estrellas. Esta es la entrada, tiene escaleras para subir. Este es el Hotel Adwa, también dos estrellas, no tiene elevador. Si tiene muchas maletas, tienen que hacerlo en las escaleras. Aquí hay cuatro estrellas, el Hotel Amadeus. Qué lindo. Aquí llegan en la plaza donde está la iglesia de San Jeremia, que ahora se la voy a mostrar. Pero antes aquí hay otro hotel. Hotel Rossi, una estrella. Y Hotel Guerrini. Miren qué lindo. Que están en esta corte. También este es el último que les voy a mostrar, Hotel Jeremia. Es este, justo aquí en la plaza. Este es el barrio de Cannareggio, que está cerca de la estación central de Santa Lucia. Y aquí van a encontrar muchísimos hoteles, que ahora se los voy a mostrar. Este es el barrio de Cannareggio. Este es el río. Y aquí también hay algunos hoteles que les voy a recomendar donde dormir. Aquí hay el primer Hotel Esperia. Tres estrellas justo aquí en el canal. Esto es el barrio famoso por el carnaval. Porque aquí hay muchas manifestaciones. Este es el carnaval de Venezuela por la inauguración. Y sobre todo aquí hay otro hotel. Cinco estrellas. Tienes que lindo. Seguimos el Hotel Venezia. Historic Experience, un hotel cinco estrellas. Y esto es el barrio de Cannareggio. Pocos metros de la estación del tren, justo atrás de la estación. Aquí es un poquito más barato dormir. A excepción de la temporada del carnaval, donde es mucho más caro. Si quieren estar en una posición súper central. Vamos a ver los hoteles aquí, cerca de San Marco. Y también aquí. En la parte de Riva de los Schiavos. Que es donde van a encontrar todos los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Como el Hotel Danieli, que está justo aquí. Esta, amigos, es la zona de la laguna. Usa en frente de la laguna. Hay muchos hoteles. Cuatro y cinco estrellas. Ahora se lo voy a mostrar. La posición es súper exclusiva. Súper cómoda. Claro, es un poquito cara. Pero están... Estoy aquí en el centro. Este es Plaza San Marco. Y caminando es el Palazzo Real. Y aquí caminando... El primero que encuentran es el Daniel Excelsior. Mira qué lindo. Donde tomaron la película con Angelina Jolie, The Tourist. Este es el hotel. Y salen del hotel y tienen el servicio de gondola justo aquí. En frente del hotel sin caminar. Está todo central. Todo bien ubicado. Ahora vamos a caminar a los otros hoteles. Cuatro y cinco estrellas. Se lo voy a mostrar. Aquí hay el hotel Savoy y Yolanda. Mira qué lindo. Con el restaurante también abajo y el bar. Estamos justo del otro lado del hotel Danieli que está aquí. Cruzan el puente. Y van a llegar al hotel Yolanda. Con bar y restaurante. También tiene la parada justo aquí. En frente del hotel. Y el servicio de gondola está también aquí. Este es cuatro estrellas. Hotel Savoy y Yolanda. Aquí hay el hotel Paganelli. Un tres estrellas, pero en una posición súper exclusiva y súper cómoda. Aquí hay muchos restaurantes. Un S1. Aquí hay otro. Just abajo del hotel. Hotel Paganelli. Y aquí van a encontrar el Lontra Palace. Cinco estrellas. Super lucho. Aquí en la laguna de Veneza. Esa es la laguna. Donde hay servicio de taxi, gondola, vaporetto y de todo. Y este es el hotel. Aquí hay la pensione Wildner. También tiene el restaurante abajo. Es un tres estrellas. Y ahora vamos a cruzar el río y le voy a mostrar otros hoteles. Cuatro y cinco estrellas que están justo aquí. Qué linda la zona. Muy cómoda. A poquísimos metros desde Piazza San Marco. Muy panorámica con la laguna en frente. Y si quieren cerca de Piazza San Marco entonces pueden dormir aquí en frente de la laguna o en las calles internas de Piazza San Marco. Y luego va a salir un poquito más barato. Este es el hotel Locanta, cuatro estrellas. Locanta Vivaldi. Aquí hay un restaurante, un bar y esta es la entrada del hotel Vivaldi, cuatro estrellas. Salen del hotel y aquí esta la laguna. Y aquí está el hotel Metropol. Hotel Metropol, cuatro estrellas. También a poquísimos metros de Piazza San Marco. Abajo tiene el Oriental Bar. Y este es el Hotel Metropol, cuatro estrellas. Entonces como pueden ver desde aquí Piazza San Marco está justo aquí a pocos metros. Van a encontrar muchísimos hoteles de luxo de cuatro y cinco estrellas. La zona es súper cómoda para dormir. Muy esclusiva. Y si quieren dormir cerca de Piazza San Marco. Esta es una de las zonas mejores donde dormir. Y este es el Hotel Concordia. Este edificio aquí amarillo. Y aquí estamos justo al lado de Piazza San Marco. Esta es la Basilica al lado. Y aquí está justo la plaza. Se puede ver también la torre del reloj que está aquí. Y este es el Hotel Concordia. Super central aquí justo en Piazza San Marco. Esto es el albergo al Tiepolo. Tres estrellas. Estamos siempre aquí en Piazza San Marco. Piazza San Marco está aquí en esta calle. Y a unos 200 metros. Entonces es un poquito más barato que los otros. Este es el Hotel Río. También aquí en la misma plaza. Dos estrellas. Y están, como pueden ver cerca, Hotel Río y Hotel Al Tiepolo. Aquí en Campo San Filippo. Estamos a pocos metros desde Piazza San Marco. Pero todavía súper central y súper bien ubicado. Aquí hay otro Hotel Fontana. Tres estrellas. También cerca de Piazza San Marco. Estamos en la misma zona, misma área. Y en la paralela de la laguna. Entonces también aquí están en el centro. Y están bien conectados con Piazza San Marco, Rialto y toda la parte del centro. Aquí también como pueden ver hay pizzería, restaurante, trattoria, bar, shops y de todo. Aquí está el Hotel. Aquí el Hotel Paganelli. Tres estrellas. Esta es la entrada. También tiene el restaurante abajo. Y están justo aquí en frente de la laguna. Pero es la calle interna. Entonces es un poquito más barato. Pero todavía, de todas maneras, está bien conectado con Piazza San Marco. Y están a pocos metros de Piazza San Marco y de la laguna. Esta es la calle. Aquí estamos en el Hotel Baglioni. Esta es la entrada. Aquí atrás van a encontrar Piazza San Marco. Y este es el canal grande donde van a llegar en el barco. Este es el gran canal Hotel Monaco. Cuatro estrellas. También tiene bar y restaurante aquí en el canal grande como pueden ver. Este es el bar. Esta es la parte del restaurante del bar. Y aquí está la entrada del hotel. Ahora se la voy a mostrar. Estamos justo atrás de la Piazza San Marco. Entonces es súper central. Súper bien ubicado. Y muy lindo y moderno también adentro. Esta es la entrada del Monaco. Esto es el canal. Vean el canal. Vean el canal. Vean esta. Vean esta. Lo vemos en la parte de la estructura de afuera. Esta es la calle. Y esta es la entrada del hotel. Este es el hotel Casanova, cuatro estrellas, en esta calle estrella pero está a poquísimos metros desde Piazza San Marco, ahora se la voy a mostrar, este es el hotel Casanova, también afuera hay un restaurante aquí, pizzeria y aquí en esta calle van a encontrar Piazza San Marco y todas las calles donde hacen shopping, donde hay toda la tienda de marca, aquí también hay el hotel Firenze, que es este, y Piazza San Marco está aquí al final de esta calle, entonces es súper central y súper cómodo, si van y quieren dormir justo aquí en el centro de Veneza Y aquí amigos estamos en la zona de Rialto, tras de mi está el puente, y ahora les voy a mostrar también donde dormir cerca de Rialto, si quieren estar súper central cerca de esta que es la atracción, una de las atracciones principales de Veneza Aquí hay varios hoteles, que claro son un poquito más caros, que la zona de la estación y la zona de Piazzale Roma, pero están en el centro de Veneza donde también hay el restaurante, en el canal grande, hotel bar, bar, pizzeria y este es el canal grande, miren que lindo y el primero que van a encontrar es este el hotel Rialto, un cuatro estrellas justo aquí en el canal grande, donde abajo también hay un restaurante, pizzeria y hay los cuartos con ventana y balcone justo aquí en el canal En otro lado aquí hay el hotel Marconi, que se ve justo cuando salen del Rialto, aquí es el puente de Rialto, entonces como pueden ver es un hotel súper central también, donde abajo es súper lindo porque el restaurante, el servicio de gondola está aquí y se ve bastante tranquilo y calmo y muy muy panorámico con los balcones y las ventanas justo en el canal grande Este es el hotel H10 Palazzo H9, son cuatro estrellas superior, miren que lindo, estamos aquí en el canal grande, esto es todo el canal grande estamos en la zona de Rialto, estamos en la zona de Rialto y el puente como pueden ver se encuentra justo aquí Esto es el Palazzo Canova H10 Hotel, posición perfecta para visitar Veneza, estar en un lugar panorámico aquí en el canal grande y es cerca de Rialto Aquí hay el ECO Boutique Hotel, miren que lindo, es un palacio antiguo justo aquí en Rialto Y eso es todo, espero que les gustó el vídeo, que lo van a encontrar útil para buscar hoteles aquí en Veneza y abajo en la descripción van a encontrar los links donde reservar Si quieren los hoteles que están mostrados aquí en el vídeo y pueden hacer subscribe en el canal de YouTube y like en la página de Facebook de Conociendo Italia Hasta el próximo vídeo, ¡Chao! Hasta el próximo vídeo, ¡Chao! Adiós